Ha perdido la agenda. Usted, señor Llamazaga, es una persona de izquierdas, profundamente de izquierdas. Ha perdido la agenda. El PSOE, Izquierda Unida, no tiene la agenda de lo urgente que es los problemas sociales que sufre Cataluña. No, hay diferencias. Hay diferencias. Yo creo que el PSOE no tiene realmente agenda en estos momentos, y está como está, porque en primer lugar no tiene alternativa, y además su política hace un año desguaza la poca alternativa que pueda poner. Pero yo no lo decía por una discusión sobre eso, porque ahí podemos hablar del congreso que tienen ustedes, donde se presentan siete grupos distintos. De Izquierda Unida, yo creo que nosotros, el problema que tenemos es que tenemos una propuesta, y tenemos una propuesta de salida de la crisis, de la crisis económica, con políticas fiscales, con no reconocimiento de una parte de la deuda, es decir, un planteamiento que compartimos con otra mucha gente en Europa, pero no tenemos una dimensión suficiente para que esa propuesta, desde el punto de vista de las relaciones de poder, sea en estos momentos creíble, y necesitamos que haya una fuerte movilización y contestación social para que esa propuesta se haga paso. Pero no hay una situación similar, y creo que lo que nos falta es conectar, digamos, esa propuesta concreta de salida a la crisis con un horizonte afectivo, que es lo que ha hecho, en este caso concreto, Convergencia Unió en Cataluña, y nosotros no lo hemos hecho todavía, y tenemos prisa para hacer. ¿Y por qué no está usted de acuerdo? Dice, España desde fuera se ve mejor, porque desde dentro dan ganas de llorar. Aquí la verdad es que el panorama, después de conocer esos datos del paro, es que son los datos más terribles de nuestra historia. Alguien puede ser que se quede fuera, ¿no? No parece una buena valoración. Pero no querrá en el exilio, no lo va a querer, ¿no? Con respecto a España, no me parece una declaración acertada, y creo que últimamente no se ajusta bien a los papeles el monarca. ¿Por qué no le gusta esa declaración? No, me parece una declaración que no debe hacer un jefe de Estado, ¿no? En todo caso, en mi opinión. Si tiene que hacer una declaración sobre cómo se vive España dentro, que la haga cuando tenga la oportunidad dentro de España, y no desde la India, dándonos lecciones de perspectiva, ¿no? ¿No le gusta eso de saldremos de la crisis con el cuchillo, entre los dientes y una sonrisa? No me gusta, no me gusta. Me remite a Churchill en una época determinada, ¿no?, con respecto al sangre, sudor y lágrimas, en la época de la guerra. Pero creo que, bueno, que las palabras tienen que ser creíbles por sí mismas y por quienes las emiten, ¿no? Y no veo que haya, por parte de determinados sectores de este país, un mismo esfuerzo en la salida de la crisis, ni un mismo sacrificio en la salida de la crisis que el que están haciendo los desahuciados, los desempleados, o las gentes del común, ¿no?, que en este país están sufriendo la crisis económica de manera directa. Por cierto, señor Llamazares, usted hace tiempo que comentó, fue una declaración controvertida. Usted dijo, cuidado que está subiendo el índice de suicidios, un poco al estilo griego, donde ha ocurrido, y usted lo vinculó a la crisis. Oye, la semana pasada, dos intentos de... Bueno, un suicidio y un intento de suicidio en Valencia, en Burjasot y en Granada, por dos desahucios. ¿Usted está convencido de que está influyendo la crisis económica? Por supuesto. El desastroso paro en ese aumento del nivel de suicidios en España. La crisis económica tiene víctimas. Me parece que es una declaración de la Asociación de Salud Pública y Administración Sanitaria, y por otra parte de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que habla de incremento de enfermedades relacionadas con el estrés, relacionadas con la depresión, de manera importante, y esas enfermedades y su repercusión también desde el punto de vista de la salud física. Por tanto, la crisis tiene víctimas desde el punto de vista sanitario, y la crisis tiene víctimas sociales, evidentemente, como hemos visto en el reciente desahucio. Y en Europa no conocemos, yo creo que en España tampoco valoramos bien las tasas de suicidio, porque lo que hacen normalmente las familias es ocultar el suicidio. Suicidio es un, digamos, un prejuicio que se oculta en muchas ocasiones, y así como en el pasado estaba vinculado en el sur de Europa una baja tasa de suicidio, a jóvenes, adolescentes fundamentalmente, y a ancianos, cada vez más el suicidio se está produciendo en gente de la edad, podemos denominar, la edad intermedia o la edad madura, y, por supuesto, relacionado con la crisis económica y con la falta de perspectivas familiares y personales. Yo creo que eso es así y que, por tanto, digamos, es un acicate más a abordar cuanto antes los problemas graves de la crisis económica, o sea, ese 1.800.000 personas que no tienen nada en estos momentos, que no tienen ninguna prestación y que seguramente o están viviendo del abuelo o de los pocos ahorros que tienen o asalto de mata. Por cierto, vamos a ver si hay novedades, porque a esta hora está...